Música ¡Ese noche, Puerto Rico, prepárate que vamos a disfrutar! ¡Ese noche, Puerto Rico, prepárate que vamos a cantar! ¡Ese noche, Puerto Rico, prepárate que vamos a cantar! ¡Ese noche, Puerto Rico, prepárate que vamos a cantar! El momento de abandonar el estudio es ahora y luego se le... Hay un aguaje y lo pensó. Si no, va a ser participante de nuestra novela, la cual se titula Frena, frena ferrocarril. Habiendo dicho esto y todas están nuestra propuesta, vamos a comenzar. Lo que quiero decirle, eso sí, que todo el público va a estar dentro de un ferrocarril. Cuando, digamos, el ferrocarril dobla a la derecha, todo a la derecha. Cuando, digamos, a la izquierda, a la izquierda. Cuando, digamos, frena. Y cuando, digamos, arranca. Ya el público, ya. Ahora vamos a los protagonistas. La novela de esta noche se titula Frena, frena ferrocarril. Una mujer corre desesperada hacia el tren urbano. Ella es nuestra protagonista, la hermosa Fernanda Flores. Se monta en el tren y a cada rato el tren frena. Y vuelve el tren y frena. Y frena por última vez. Qué mucho chino hay aquí hoy. Hay más personas que son regulares en los trenes. Está también el señor Flores. El señor Flores vende verduras en la placita. Siempre anda con la malanga fresca de Santurce. Hay un grupo de amigos. Ellos son Julito, Jayce y Robert. Tres amigos. Ligándose a Rosa Mierleyn. Una gerente de ropa, de tienda de ropa, Rosa. De momento entra Rómulo Silvestre. Esa es Rosa. Ahora vamos a Rómulo Silvestre. Un bartender del cual se enamora a primera vista. Rómulo se sienta al lado de Fernanda. Ella le va a hablar, pero entra Fernandito. Fernandito era el peleón del pueblo y empieza a buscar problemas. Rómulo se le enfrenta y se enredan a pelear. En ese momento en el tren, frena el tren. Y vuelve y frena. Cada vez que estoy pendiente que cuando frene esté la cámara en el tren. Y Rómulo cae en la falda de Fernanda. Ellos se miran profundamente. ¿Qué pasará cuando frene el tren? Cuando doble a la derecha. Cuando doble a la derecha. O cuando doble a la izquierda. Mejor frenamos el tren. Y esperamos a ver lo que va a pasar en la segunda parte de la novela. Frena, frena el perrocarril. Ahora estamos listos para conocer al jurado. De primera instancia tenemos a la Inca. Ellos son nuestros protagonistas de la novela de hoy. Gracias a los protagonistas. La Inca, bienvenida Inca. Saludos don Rey Mico. Yo estoy bien contenta y encantada de estar aquí. De verdad. Y yo estoy bien puesta hoy. Estoy bien puesta para escuchar hoy. Buena... ¿Cómo se dice? Eso, don Rey Mico, es que se me le lengua la traba. Estoy, mira, de verdad que estoy bien contenta. El fin de semana largo, la de Jorge. Muy, muy largo. R con R, Ferrocarril. Muy bien. Estoy bien. Bienvenida. Ahora sí traemos por aquí a Nati Natacha. Bienvenida. 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 Pudo venir. ¿Y cómo se encuentra esta noche? Muy bien. Muy bien. Feliz de estar aquí. A ver qué vamos a escuchar hoy. Aquí hay mucho talento. De lo que ellos dicen. Y saben... Perdón. ¿Estás con quién? Estoy hablando. Natacha. Y la va a pasar espectacular. Entendí todo. Muy bien. Gracias. Aquí tengo ahora a Chencho Carleone. Bienvenido a Chencho. ¿Qué le cuentas? ¿Cómo va la vida? Estamos aquí activos. A ver si filmamos por ahí un cantante de esos que me dicen que vienen duro para acá. Créeme que va a quedar sorprendido con el talento que se presenta aquí cada martes. Sí, ya me dijeron ahorita. Y Fernando lo sabe, ¿verdad? El aplauso para Fernando. Saludos Don Rey Misco y saludos a ese hermoso público. Les daría un abrazo a todos, pero como se los puedo dármelo a yo mismo. Eso sí, para todos ustedes, un besito orador. Y quiero dar la bienvenida a Nati Natacha. Qué honor estés aquí con nosotros, de verdad. Y a Chencho, que solamente te voy a decir, Chencho, dame Chencho. Muchas gracias, de verdad. Bueno, vamos a nuestra primera participante de hoy. Tengo por aquí a Yachemar. Yachemar. Yachemar, qué elegante llegó usted hoy a nuestro programa. Yachemar, ¿ese nombre de dónde es? ¿De dónde salió Yachemar? De Cancún. De Cancún, porque usted es de México. ¿A qué se dedica en Cancún? Este, soy empresaria. Empresaria en Cancún. ¿Qué tipo de empresarismo usted practica? Este, taquería. Taquería. ¡Muy bien! Pues antes de seguir hablando de las taquerías, ¿qué nos viene a cantar? Mala y Peligrosa. Mala y Peligrosa. Mala y Peligrosa. Esa canción es del mexicano Víctor Manuel. Sí. Y del mexicano Bass Bunny. Es correcto. Cómo no. Adelante, señor director. Mucho éxito. No más. Esa son es de esta canción. No más… ... Esta es una historia real. De una mujer malvada, sin control mental. Millones por el mundo igual. De esas que te miran fin Bots Bunun. Y te va a enamorar. Esos ojos y café. Con un cuerpo modelo espectacular. No sé qué fue Yo no me atrevo a decir nada Yo creo que sea el propio jurado Vamos a ver lo que también le va a decir Nati Natasha un rato Vamos a ver, Inca Espectacular Espectacular, bravo, hermoso De verdad que magistral Todas esas palabras no te definen Ah, es al revés, no la describen No, no la definen Horrible, nena que feo tú cantas Canta espantoso Y te recomiendo mi trececito Marca Sal Salte de escenario nena que canta muy bien Nati tiene un compromiso muy grande Usted siendo una maldita cantadora Intérprete, ¿qué tiene que decirle A esta dama? Eh... La verdad, la verdad La verdad Sí, te van a decir algo Nati Te van a decir algo Por favor ¿Qué? Por favor Lo que hablamos en el camerino Ah ¿Tú dices? Eso me parece a fraude Espérate 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 Pues yo siento que Un poquitito como que de tiempo Se fue Pero una cosita así solamente Y la afinación Pero solamente fue una cosita Así Estaba bien ¿Qué emburteras? Chincho, ¿qué me tienes que decir? Yo la veo bien ¿Estás seguro, Chincho? Seguro Para enviar una serenata a un vecino que no te lleves como él Ah, bueno Bueno, adelante, Hernando Mira, de verdad Yo te escuché Y para mí Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Mi amor Para mí tú eres Maravillosa Te envío un abrazo Cuando te puedo darme Lo voy a ir yo mismo Un besito volador Y quiero decirte que Si Nati Natacha te da así Yo te doy asá Muchas gracias, por favor, señor Charral Vamos a ver lo que nos tiene ahora Que traer este talento de Ninojka Óigame Ninojka Ninojka, ¿qué viene a cantar en esta noche, Ninojka? Yo vengo a cantar una canción bien conocida Que es Preciosa Preciosa Arrancamos inmediatamente, me dice producción Con Ninojka, con Preciosa Del mexicano Marc Anthony Hace rato empezó Ninojka Ya va a mitad Vamos a empezar Es la emoción Yo sé lo que son los encantos De mi burinca hermosa Por eso la quiero yo tanto Por siempre la llamaré Preciosa Yo sé De sus hembras trigueñas Seré lo mejor Mira, ¿qué pasó? Y va bien Y va bien Vamos a ver, la competencia está fuerte Inca, ¿qué me tienes que decir Inca? Mira, de verdad que me gustó mucho Pero lo que pasa es que ella parece como un troll Y como parece un troll No me gusta Sí, pero es que Bueno, no tienes que ver A ver, Nati Te toca Yo casi me la llevo conmigo para los shows míos Para que me hagan el coro Lo único como que el cabellito, tú sabes Que está muy bien Que está bien Pero aquí tiene que pasar algo diferente Aquí Bueno, es cambiarle la imagen Trabajarle a los pobres Ay, aquí Es como algo aquí Y ahí de momento De que a mí Pero yo me la llevo ¿Se la llevan? A ver Sí, yo la Le metió Lo que pasa es que O sea, que Uno le puede hacer caso a los haters y todo eso O sea, ella le mete De verdad que sí Hay que ser sincero No le mete nada Le mete No hace bien Mira, Don Rey Misco Yo quisiera que Chencho me dijera eso Que me mete De verdad Porque Porque él sabe Lo que es el talento Con solo verlo Y tu niña Él lo vio Tú de verdad le metes Porque de verdad tienes Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Para mí tú eres Fabulosa En mi abrazo Como te voy a ver Me lo voy a dar yo mismo Para ti, Nino Un besito volador Y eres un sol Yo te estaría calentando todo el día Muy bien Vamos a ver ahora ¿Quién se lleva? ¿Quién se lleva los aplausos? Lo veo casi empate esto Casi empate Aplausos Para Jake Chimar Parece que vino En un camión Con mucha gente Aplausos Para Ninochka ¡Ninochka es la ganadora! ¡Eso! Vamos por aplausos Por las palomas Le damos La paloma de bronce ¿Quién quiere más? La paloma de plaza La paloma de oro Y así lo cantamos Ganó, ganó Qué bueno que ganó Hoy Ninochka Para que ganó ¡Adelante Puerto Rico!